Música Seguimos compartiendo esta edición nocturna de Primero Noticias. Nos tomamos unos minutitos para reflexionar, para tratar de analizar esto que se ha definido, que se ha aprobado hoy en el Consejo Liberante, que tiene que ver con la ampliación presupuestaria, pero de por medio también una aprobación para emitir deuda y esa deuda que puede ser emitida además a cancelar en moneda extranjera. Ya está aquí con nosotros un docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y economista, Jorge Hernández. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches. Gracias. Gracias por estar. No, gracias a la invitación. Bueno, es un tema recurrente el tema del endeudamiento, lo veíamos en la gestión anterior con Jure, ahora comienza a surgir esto de parte de Unión por Córdoba con la gestión de Llamosas también. Sí, bueno, la verdad hay una... uno encuentra, ¿no es cierto?, cuando mira un poco la historia de la Argentina, larga, muy larga la historia desde la Barimbradera hasta acá, que los gobiernos o los proyectos liberales en lo político y en lo económico han estado vinculados con procesos de endeudamiento. Uno lo ha visto, ¿no? Uno lo ha visto en la etapa del golpe militar de mediados de los 70, del año 76, lo ha visto durante la gestión del menemismo, ¿sí? Estos proyectos liberales, desreguladores, de apertura, ¿no? que son concomitantes con procesos de endeudamiento, lo ha visto en la ciudad en las últimas tres gestiones radicales que han sido, en mi opinión, proyectos políticos liberales en lo económico, que han tenido una matriz de endeudamiento. En algunos momentos se justificaba con la deuda por obra pública y en otros momentos, los más recientes, ¿no?, la financiación del déficit, que en general las gestiones neoliberales han tenido, han estado acompañadas por déficit presupuestario, a pesar de que casi siempre la motivación discursiva es la contención del gasto público para reducir el déficit, ¿no?, con... Jorge, ¿hay buenas experiencias a partir de la emisión de deuda, de usarlo como herramienta? La deuda en la Argentina ha sido siempre una experiencia traumática para los argentinos, siempre ha sido una experiencia traumática. La verdad, los procesos de endeudamiento siempre terminaron con crisis, ha sido traumática para algunos argentinos, ¿no es cierto?, en el proceso de endeudamiento hay muchos argentinos que se enriquecen y al final cuando los procesos de endeudamiento generan una crisis son los sectores populares los que históricamente se han hecho cargo de la cancelación o la tensión de los compromisos que devengan esos endeudamientos, ¿no? Siempre la deuda en la Argentina ha tenido, ha generado un ciclo extremadamente injusto en términos sociales. Se enriquecen algunos sectores que ya son ricos con la gestión del endeudamiento y se empobrecen los sectores que ya vienen siendo pobres, ¿no? ¿Por qué se sigue utilizando? ¿Por una cuestión de ideología, de falta de creatividad en la gestión pública? A mí me parece que se utiliza porque en parte, ¿sí?, porque no se quieren afectar intereses, ¿sí?, de quienes pueden imponerlos, ¿sí? Como esto, uno cuando tiene una necesidad de financiamiento puede recurrir a incremento de la presión impositiva o a endeudamiento, ¿no? Que pasa, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno lo afrontan las generaciones presentes y otro lo transferimos a las generaciones futuras, ¿sí? Hay casos como el de la última etapa de la gestión local, ¿sí?, donde la deuda se hace creciente y de corto plazo, ¿no es cierto? Estamos generando un problema para nosotros mismos sin resolverlo, ¿no? En general, ahora pareciera ser que lo que va a haber con la resolución de la deuda es una transferencia intergeneracional, ¿sí? Pensar que lo que cambiamos es deuda de corto plazo por largo plazo, la deuda va a ser un problema ya no tan intenso para nosotros, sino probablemente para nosotros dentro de unos años o a lo mejor para nuestros hijos, ¿no? El hecho de que sea en dólar agrava la situación, ¿es lo mismo, es mejor? Porque, por ejemplo, desde el oficialismo dicen que confían en la tasación del dólar para el año que viene de 17 pesos que estimó el gobierno nacional. Paradójicamente, desde la oposición, desde lo que cambiamos... Que el oficialismo nacional desconfían. Claro, que el oficialismo... Desconfían del dólar y plantean de que es una situación complicada para el municipio endeudarse en dólar. Sí. Si es complicada para el municipio, también debiera ser complicada para la nación, ¿no es cierto? La deuda en dólares es un problema... La deuda para los municipios es un problema en dólares y es un problema en pesos. Los municipios no tienen posibilidad de imprimir moneda, ¿sí? Entonces, una u otra moneda es relativamente similar al problema de la cancelación. Puede ser un problema financiero la diferencia. Cuando uno mira la deuda de la nación, es muy diferente la deuda en dólares que la deuda en pesos. La deuda en pesos se paga con moneda propia. La deuda en dólares se paga con la moneda de otro. La que no emitimos, la que nos proveen algunos actores del proceso económico que van a empoderarse, van a ganar poder de tener la posibilidad de dar las divisas que se deben. Para los municipios no es un problema, el problema es de una naturaleza distinto, es un problema financiero. Lo que aparece muy paradojal en esta discusión que ustedes planteaban y mostraban recién con los actores en el Consejo Deliberante, que señalaba, el oficialismo nacional opositor en la ciudad descree o por lo menos pone como temor a la instrumentación de una medida local lo que puede hacer el gobierno de su espacio político en el orden nacional y el local apostando a esto. También me parece que el endeudamiento en divisas nunca es preferible a un endeudamiento en pesos. Puede ser que no haya pesos y que lo que se consiga sean divisas. Y esto probablemente venga en la coyuntura acompañado del apoyo del gobierno provincial que está tomando deuda en divisas. Porque esto también ha pasado, cuando los procesos inflacionarios se quieren controlar con la restricción monetaria, empieza a faltar el dinero local, se empieza a hacer más caro y el dinero externo en la coyuntura inmediata es más barato el financiamiento externo. Pero queda para los territorios subnacionales, las ciudades, las provincias, el problema de que se generan endeudamientos a cancelar con una moneda que no tenemos. Y eso está sujeto al precio que le ponen los que pueden proveer esa moneda. Y lo último, que hay pocas precisiones en la ordenanza en el proyecto acerca de los plazos, la procedencia de esos fondos. ¿Es habitual que se apruebe una ordenanza así con ciertos vacíos y que quede a disposición del Ejecutivo Municipal las herramientas concretas? Yo entiendo que debe serlo en la medida que está legislado de esa manera. El proyecto de ordenanza dispone de la aprobación de una determinada cantidad de dinero y no se identifican los instrumentos por los cuales esa deuda se va a procurar o ese financiamiento a través de endeudamiento se va a procurar. Yo entiendo que las normas deben estar permitiendo que sea el Ejecutivo quien lo vaya definiendo. Lo que hay en el proyecto es una decisión estratégica de reemplazar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo. Esto, vuelvo a insistir, la deuda de corto plazo es la que debiéramos hacernos cargo ahora y la de largo plazo puede ser que nos toque en parte a nosotros y puede ser que nos toque a otras generaciones. ¿Esto es por ahora la diferencia que podemos encontrar entre Jure y Llamoso? Y también puede haber una diferencia con lo que se va a hacer con el endeudamiento y eso es clave. Ahora el endeudamiento reciente fue casi enteramente a financiar déficit corriente, sin recapitalización, sin la reconstrucción o construcción de activos productivos. No ha habido un modelo productivo que pensara que pudiera haber recursos crecientes en el futuro que permitieran atender los servicios de la deuda. Y este nuevo endeudamiento en parte va a cancelar la deuda pasada y en parte puede tener una aplicación a un modelo de desarrollo diferente que el que traía la gestión anterior. Y ahí es donde uno pudiera tener alguna esperanza que el cargo futuro va a estar un poco mejor repartido. Bien Jorge, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y por enriquecer este minuto de Primera Noticia. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, marcamos una pausa y enseguida volvemos.